Música Y si no mixe en verdad todo el agua Y si no rompiste a gente Y si no es el agua Me traté de la vida Yo me lo grite Yo me traigo Tú me la nos da Lecesito que tu surma Y yo me traigo Te lo reconozco Yo me llame Me llame Me llame Yo no llame Yo no llame Te lo llame Nos vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!